buenas 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 amigos hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos en nautic si en nautic hoy quiero regalar un kit de rangos lo que vamos a hacer es lo siguiente estoy en la 1.19 2 lo que quiero hacer miren como pueden ver aquí tengo mis kits tengo del aquan al poseidón voy a regalar ya que es supremo y dios le falta tiempo todavía así que vamos a regalar del aquan a poseidón y lo que tengo pensado es ir de survival en survival buscando gente que me salude bueno él fue el ganador de la 1.19 1 lo que pasa es que se me olvidó poner el audio así que por eso aquí le dejo el extracto donde le tiré los kits iniciamos el vídeo lo primero que vamos a hacer es ir a la 1.19 1.19 2 se me olvidó grabar el audio de la otra de la 1.19 1 pero el ganador fue adrián así que nos vamos a ir a la 1.19 para buscar a alguien lo único que queremos para que sea el ganador de los kits es que nos diga hola vamos a ver que nos dice hola el primero que nos diga hola se va a llevar del aquan al poseidón miren galaxy man fue el ganador galaxy man te vamos a mandar tepe vamos a proceder a darle los kit a galaxy man así que felicidades galaxy man por ganarte del aquan al poseidón tuvimos que venir a su base ya que estábamos en una zona donde no era de él y le podían robar y no tenía cofres así que aquí en su base le vamos a continuar dando los kits después de dejar nuestra marca sigamos con los otros survival firma de un demonio aquí intenté de entrar al survival del s3 de la 1.19 pero no me dejó y les dejo este extracto para que vean las pruebas bueno después de ese fail vamos a seguir con los survival de la 1.20 vamos al s1 de la 1.20 a ver quién es el primero en saludar bueno comenzamos diciendo hola en el survival 1 de la 1.20 a ver quién es el primero que nos saluda vamos a esperar un ratito y martínez martínez es el primero en saludar así que se gana del aquan al poseidón bueno bueno felicidades martínez por decirme hola prácticamente vamos a proceder a darte tus kits del aquan al poseidón espero estés preparado con muchos cofres ya que igual ocupa como tres o cuatro cofres iniciamos el traspaso bueno bueno felicidades martínez vamos a seguir y gracias por estar suscrito al canal y estén atentos para los próximos eventos bueno vamos a continuar con esto vamos a ir al survival 2 de la 1.20 vamos a ver quién es el ganador el primero en decir hola sólo eso queremos para este vídeo que nos digan hola es triste pero sí que nos digan hola desde aquí de las alturas vamos a buscar que nos dice hola primero vamos a ver qué nos dice hola aquí entré en duda que ganó cosmic o soy shayito para mí soy shayito soy shayito dijo hola así que él gana él gana prácticamente le voy a mandar tp ahora para poder darle su premio procedemos a darle sus kits a soy shayito quien fue el ganador del s2 de la 1.20 así que vamos a darle sus kits vamos al último survival al último de la 1.20 es el s3 vamos a ir a ver quién es el primero que nos dice hola aquí en este survival vamos entrando así que vamos a ver quién se gana del agua al poseidón más después tendremos kit así que probablemente haga esto cada semana así que para que estén atentos no voy a grabar todas las semanas obvio procedemos a poner nuestro mensaje clave hola un hola en morado bien varonil así que vamos a ver qué nos dice hola nadie nos dice hola porque nadie nos dice hola de nuevo voy a escribirlo hola hola hay alguien ahí con vida nadie hola 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 chicos parece que aquí nadie me va a saludar así que no creo que nadie gane voy por el tercer tercer ola yo creo que esté y listo saludos al moderador jeras jeras si algún día ves este vídeo aunque lo dudo bueno me rindo nadie dice hola bueno muchas gracias a los que se quedaron hasta el final del vídeo ojalá en el próximo vídeo o el próximo evento que haga de este tipo el s3 me salude adiós adiós